¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata nos separe. Vamos a hablar del final de uno de los personajes más odiados de esta novela, Luciano. Este que empezó siendo la pareja de Alejandra, pero le falló. Luciano se ha convertido en uno de los personajes más odiados porque además de eso, su ambición lo ha llevado a cometer cosas terribles como asesinar a una mujer, pues vimos que asesinó a Karen. Ahora la justicia lo está investigando y buscando. Y como la verdad siempre sale a la luz, lo cierto es que el final de Luciano es muy predecible. Este tendrá que ir a parar a la cárcel por todo el daño que ha hecho, por todos los delitos que ha cometido y por la ambición que ha tenido. Y además de eso, quedará sola, pues Alejandra obviamente quedará con Méndez y se olvidará de este malvado hombre. Yo quiero saber ustedes qué opinan del final de Luciano. Déjenmelo saber en los comentarios.